Bueno gente andamos aquí en el semidesierto zacatecano donde les vamos a mostrar una breve recopilación de nuestras aventuras subiendo al Cerro del Temeroso acampando en uno de los pueblos fantasmas de aquí de Zacatecas, Aranzazú, en Concepción del Oro así que disfrútenlo, acompáñenos, yo sé que mucha gente nos va a ver oriunda o segunda o tercera generación de estas tierras así que para nosotros un gusto y hacer conciencia porque también nos estamos acabando la naturaleza Un saludo a las minas que son las principales precursoras de todo esto y pues miren ahí se ve el Temeroso, acompáñenos Bueno raza en estos momentos vamos entrando aquí en el semidesierto zacatecano a lo que es Concepción del Oro porque vamos a acampar para allá, para el Cerro del Temeroso miren de hecho ya podemos observar, podemos empezar a vislumbrar y miren como se darán cuenta ya sea en el sur, en el norte o en el centro el cielo zacatecano es el más hermoso que puede existir miren chulada de semidesierto zacatecano, ya hemos llegado y ahora sí sin tiempo que perder tomamos el camino desde Concha del Oro hasta nuestro primer destino Aranzazú y aquí podemos observar a Concepción del Oro desde los cerros miren que chulada de ciudad aquí andamos en la iglesia de Aranzazú, en un pueblo fantasma, tal vez no tan fantasma porque estamos a las vísperas de la fiesta del pueblo que es el 8 de septiembre y pues miren nomás que bonito pues algo sumamente surrealista, algo que no todos tenemos la oportunidad por lo menos nosotros no habíamos tenido la oportunidad de estar en un pueblo fantasma estando acampando en las vísperas y miren pues se ve mucha raza acampando que a lo mejor no se ven para acá mi familia, Pana Esme mi mamá que es oriunda de aquí de Aranzazú lo que ahora es un pueblo fantasma hace 130 años fue uno de los pueblos más prósperos mineros de todo México y obviamente tenemos que echar un recorrido nocturno y bueno, aquí en esta casa se aparece mi desabuelo mira, este era también otro esta es la casa donde está ay güey ya viste está prendido adentro y miren cuánta historia aquí en estos recorridos en este recorrido Aranzazú o el cobre pues como existen ya nada más los pesitos los vestigios de lo que en algún momento fue uno de los pueblos mineros más interesantes de aquí de Zacatecas aquí en el semidesierto zacatecano yo creo que aquí podría ser un excelente producto turístico estilo real de 14 pues obviamente falta esa inversión y ese interés de nuestras autoridades pero pues miren qué bonita belleza aquí podemos encontrar y a ver qué se nos aparece por aquí simplemente podemos observar este camino empedrado cuánta historia cuánta gente cuántas aventuras sucedieron por aquí cuántos antepasados zacatecanos mineros de nosotros recorrieron estos caminos ahora simplemente quedan estos esqueletos estos vestigios de un pasado hermoso minero ya cubiertos entre nopaleras después de nuestra travesía en Aranzazú pueblo fantasma de noche pues ahora sí ya regresamos aquí podemos observar pues a la majestuosa iglesia que mañana la vamos a ver en todo su esplendor ahorita por lo pronto pues nos estamos despidiendo mañana nos vamos a despertar a las cinco y media de la mañana para poder ver el amanecer y subir el cerro del temeroso ya estamos aquí acampando miren qué chulada pues yo creo que vamos a dormir pues bien a gusto no hace tanto frío hace frío pero no hace tanto miren aquí para desmayar este para mimir nos vemos mañana y bueno rosa cinco y media de la mañana nos estamos levantando ya están haciendo el cafecito y ya estamos preparándonos para lanzarnos a ver el amanecer y a escalar el temeroso a las seis de la mañana aproximadamente y estamos custodiados entre los cerros y hemos llegado a la hora perfecta para disfrutar de los mejores amaneceres que jamás verán toda la raza viendo el amanecer custodiados por la iglesia de Aranzasú bueno raza ya vamos rumbo al cerro del temeroso podemos observar a Pana Esme ya que es toda una salvaje de la pradera con su mochilota nada se nos olvidaron los bastones nos atarugamos pero miren ahí anda el cerro del temeroso de hecho pues podemos observar que ya si hay neblina considero que va a ser mucho más frío con una altura aproximada de 2.900 metros sobre el nivel del mar el cerro del temeroso antiguamente llamado el cerro de las campanas es uno de los símbolos representativos del semidesierto zacatecano además de ser uno de los más altos de todo el estado ya empezamos el camino empedrado pues estos caminos históricos pues de aquí del semidesierto y si volteamos para allá ya podemos empezar a observar la puerta del cielo que estaba en el barrio del cobre nos platicaban y aunque ustedes no lo crean el semidesierto zacatecano es verde muchos piensan que no que es sumamente seco pero no ahí podemos ver los agaves y sus quiotas esto es lo que pasa cuando un maguey y un agave no lo capas se ven así pásale güero el güero el güero es la diversión perrito senderista perrito senderista 4 horas de camino aproximadamente nos comentan aquí si está algo ahí está el balde miren aquí rodeando los cerros ahí está nuestro guía a ver el grupo cada vez se pone más salvaje el camino lo bueno es que somos salvajes miren que hermosa vista tenemos ahí se puede observar el fondo concepción del oro miren aquí podemos ver pues el río el río de los cerros miren el flaco el flaco está tomando wifi hace bien chingón los cerros son vida podemos observar la caída del agua de los cerritos por ahí por ahí por ahí por ahí y bueno a lo lejos podemos observar la hermosísima iglesia de Aranzazú miren que poema que bonita bueno aquí en esta parte del semidesierto podemos encontrar estos llamados pinos joanis son pinos como enanitos a partir de la condición de condiciones climatológicas del semidesierto y pues son muy bonitos si es algo que te puedes encontrar aquí nada más son endémicos de aquí de la región y a mí sí se me hace muy interesante pues el tamaño no crecen no crecen mucho son muy hermosos dentro de todos estos micro ecosistemas podríamos llamarlo así microclimas microentornos yo rodeo y tal cual para que la gente que piensa que el semidesierto es eco pues miren aquí andamos en el bosque de piño pino piñonero un microclima muy hermoso que tenemos aquí en nuestro semidesierto zacatecano aquí podemos observar sotol el sotol la saca la bebida del cual se hace el sotol destilado miren chulada y miren un bosque de quiotes así se ven los magueyes cuando nadie los capa se ven bien chidos creo que aquí en el semidesierto podríamos podríamos generar unas rutas turísticas sumamente interesantes pues nada más es que a la gente y al gobierno nos uniéramos y existiera este interés ¿no? de ambas partes se ve la iglesia de nuevo chula y bueno ya faltan más o menos como 600 metros unos 20 minutillos ya no la aventamos ya mi mamá se la aventó y entre más vamos llegando más inclinado se pone pero ya es el último puchón así es después de sudor y sangre hemos subido hemos llegado a lo más alto y pana Esme ha llegado a lo más alto de Concepción del Oro a lo más alto del poderosísimo Cerro del Temeroso disfrútalo pana Esme porque así fue una ruta medianamente pesada aquí está mi mamá también lo consiguió mi papá todos lo conseguimos felicidades y miren estamos en lo más alto del Cerro del Temeroso y ahí podemos observar se ve bien bonito para que vean que el semidesierto es verde después de una buena subida ahora sigue el lonchicito ¿qué estás comiendo pana Esme? quesadillitas quesadillitas y burritos yo también ya llegamos ya comimos ya nos da frío ya nos vamos hora de bajada ya nada más estoy buscando un palito ya está chido para poder bajar que tal hombres que calificación le dan a este palo que llueva que llueva la virgen de la cueva que llueva entre más lluvia mejor pastón pero pues que bonito es el semidesierto zacatecano uno pensaría que el semidesierto zacatecano es seco y yo les diría que están completamente equivocados existen muchos microclimas y también dentro del semidesierto pues existe mucha belleza creo que es un entorno muy poético que a pesar de la escasez de muchas cosas pues la gente siempre saca siempre saca esa abundancia dentro de la escasez yo pues a mi mamá sí le tocó vivir aquí en Salaberna y el cobre miren se viene la lluvia ya está cubriendo la neblina a nuestros bonitos cerros aquí la pregunta es nos mojaremos nosotros ahí está flaco ya se bombió dijo el guía que era oregano entonces yo sí creo que se oregano sí, 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 sí ya casi ya llegamos a la parte del arroyo ojalá nos llueva más al ratillo para que se llene el arroyo y miren bonitas postables y bueno aquí estamos descansando en el riachuelo pana Esme y yo ¿cómo vamos pana Esme? lenta pero seguro lenta pero seguro pues ya llevamos unas cuatro horas aproximadamente ahí la llevamos ya llegamos ya nomás estamos descansando aquí en el pequeño riachuelo que existe por aquí pues bien hemos bajado miren aquí anda pana Esme dinos hasta dónde estabas hace ratillo hasta allá no, si no la chutamos buena ¿cuánto nos dijeron más o menos de metros no te acuerdas? 280 metros 2.800 metros y aquí ni lonche se ocupa porque nuestros cerros proveen así que a recuperar carbohidratos a ver ¿qué tal está? ¿tea dulcecita? no pues pajaroncillas todas están buenas que bueno aquí pana Esme también comiendo tonita cardona para recuperar los carbohidratos ya por fin hemos llegado esta pana Esme descansando de nuevo el aranzasú bonito miren vamos a entrar a una casa abandonada ya por los años con cuidado porque pues aquí las estructuras están muy débiles aquí ahora sí que la naturaleza ya se comió el lugar miren aquí estamos adentro una de las casas de Aranzasú como de alguna la naturaleza ya se hizo ya apropió los espacios que originalmente eran de ella órale aquí dentro de una casa de Aranzasú miren esas sí son de las tonas chidas después de una merecida siesta estamos de nuevo aquí en el en la iglesia de Aranzasú de hecho la están abriendo vamos a ver si ahorita nos podemos meter de hecho ya cada vez es más difícil encontrar esta iglesia abierta obviamente por el preámbulo de la fiesta aquí del cobre de Aranzasú más fácil la encontrar ahora vamos a entrar para que la gente no estén la vea aquí podemos encontrar obviamente la imagen de la virgen de Aranzasú la cual fue traída aproximadamente en 1906 siendo de las 10 más antiguas de todo el estado donde cada 8 de septiembre recibe visitantes de gente oriunda de estas tierras de bonanza o en su defecto personas que a lo mejor no son de aquí pero si son segunda o tercera generación como es nuestro caso que mi abuelo es oriundo de estas tierras estamos a vísperas de la fiesta del cobre de Aranzasú este 8 de septiembre no se la pueden perder por lo pronto estamos aquí justo enfrente de la iglesia de nuestra señora de la virgen de Aranzasú y pues ya estamos a previas para esta gran festividad así que acompáñenos vamos a un rolecillo para ver que podemos encontrar en este hermoso pueblo fantasma que para estos días se llena de vida claro que sí duda que yo tengo existenciales que se vende en una feria de un pueblo fantasma de alguna manera este es un pueblo que tuvo un auge una prosperidad minera ahorita pues simplemente quedan los recuerdos pero dentro de estos recuerdos también existe esa nostalgia y esa viveza de la gente mucha gente ya a lo mejor no es primer generación es segunda o tercera generación o como tú yo soy cuarta generación que siguen regresando a sus orígenes mi bisabuelo era de aquí mi abuelo también vivió aquí mi mamá de hecho también llegó a vivir aquí en allá del antillo está la casa de mi bisabuelo ahí le tocó vivir a mi mamá en mucho tiempo entonces pues de alguna manera la sangre llama la tierra llama estamos aquí en nuestros orígenes miren ya los huesitos se están poniendo miren ahí podemos observar orégano silvestre que sacan allá de los perros de hecho esa ropa encontramos encontramos orégano silvestre miren de hecho presión el espana esme gente andamos allá aproximadamente 2800 metros sobre el nivel del mar sobre el nivel del mar ya nos andaba y fuimos que será como 5 horas como 3 de ida y 2 de regreso íbamos la verdad es que a un paso muy tranquilo no somos grandes expertos pero dentro de todo esto a mi me llamó mucho la atención los microclimas que existen a pesar de que la gente piense que el semidesierto es seco y no te das cuenta cuando vienes que el semidesierto es verde Zacatecas también para bien o para mal pues tenemos mucho esa cultura de la migración algo que a mi siempre me ha llamado la atención de estas regiones del semidesierto es que la gente no emigra hacia Estados Unidos sino que se lanza pues para nuestros estados vecinos hay mucha banda de nuevo bueno que viene de Monterrey que viene de Nuevo León que viene de Saltillo obviamente con orígenes Zacatecanos pero siempre regresan a casa o tierra a sus orígenes y un saludo y toda nuestra admiración a los guardianes del cobre quienes en una labor de concientización nos invitaron a nosotros y a toda la banda a sumarnos a la reforestación de estos pinos joanis endémicos de la región seamos conscientes y tengamos devoción y respeto a la madre tierra ya estamos listos para plantar nuestro pinito también aparte de venir a recrearnos pues vamos a reforestar un poco aquí al lado de la iglesia de Aranzazu guardianes del cobre pues el año pasado se dedicó a reforestar pudimos plantar 1200 pinitos de esos pues sabemos que no todos van a agarrar ¿verdad? quizás un 80% sobreviva y el otro 20% es la merma entonces la idea de ahorita con los pinitos es semilla que nosotros mismos germinamos mismos integrantes de guardianes es buscar zonas por ejemplo aquí si se fijan hay un pinito que no sobrevivió entonces este lo vamos a extraer ya debe estar suave la tierra no vamos a batallar tanto hay que acercarse observar cómo se hace porque si tiene un método habrá de una tierra va hacia un lado otra tierra va hacia otro lado pero sobre todo hay que ponerle mucho amor porque ustedes saben que las plantas sienten amor la madre tierra siente amor entonces ese es el objetivo ¿no? como que dejar un granito de arena con mucho cariño si quieren háblenle bonito si quieren dedíquenselo a alguien o si quieren pónganle un nombre o sea lo que a ustedes les lasca pero traten de hacerlo con mucho amor con mucha dedicación mucha presencia de lo que están haciendo les agradecemos también su presencia de cada uno de ustedes porque sabemos que si ustedes no podríamos llevar a cabo esto ¿verdad? nos agrada que estén con nosotros y que participen y que lo hagan con amor a la tierra y amor a ustedes mismos ¿verdad? porque esto a lo mejor muchos no vamos a ver ya crecer ese árbol pero los que vienen de este año no sé que sí lo van a ver el perrito ya hizo su hoyo ya inició la reforestación para que esto salga bien tiene que estar bien mojada la tierra para que se compacte entonces no se va a desmoronar cuando lo saquen ahora el siguiente paso es ver la inclinación de la tierra cuando llueve ¿hacia dónde creen que vaya a correr el agua? para acá entonces le hacemos una media luna aquí un bordito de piedras un bordito de tierra para cuando llueve el agua se ríe solita entonces digamos que le hacemos como un tajetito hasta como un canalito ajá y le ponemos sus piedritas pero lo más sirve porque cuando corre el agua se las lleva se las lleva a mojar tesoro ¿qué es esto? sí ¿de qué es? seca té limón con razón siempre huele limón ¿y este sí hace limón? ¿se puede hacer un té? ¿un tecito? sí me lo voy a ir a pedir para la noche ay huele bien rico canelito con el amor dile cosas bonitas y fuerte ya pana Esme sembró a canelita canelita háblale bonito para una vez me dile a Esme le va a echar agüita a corpo suavecito nos platican que normalmente en las reforestaciones pues siempre existe merma el chiste es que sobrevivan la mayor posible y al mismo tiempo que se genere esta cultura por lo pronto pues nosotros ya nos llevamos esta semillita pues nosotros aquí a un costado de la iglesia donde hemos culminado de hacer la plantación aquí Flaco está cuidando el arbolito que él mismo plantó de hecho Flaco hizo varios hoyos ¿verdad? Flaco hizo varios hizo como cuatro hoyos hizo como cuatro hoyos es un perro ecologista un perro senderista y un perro reforestador es un perrito muy bonito vamos a caminar a ver a dónde salimos y aquí andamos en los jales parecen las lunas aquí nos encontramos un altar en los jales un altar ¿sí? si venís venís hola hasta si te pones a agarrar piedritas agarras unas muy maravillosas los vestigios de lo que fue en algún momento un pasado glorioso minero podemos ver los piesitos o los esqueletos como les podríamos llamar miren aquí vamos a entrar a un socavón que nos encontramos puedes elegir derecha o izquierda cualquiera de los dos cualquiera que tú quieras Esa es una ranura. Está llegando el atardecer, chulada. Miren ese pórtico, es famoso. ¿Para allá? Para allá es para el panteón. Simplemente la arquitectura, la puerta, muy diferente a las que normalmente encontramos. Esto en cualquier momento se cae, así que vengan a conocerlo, vengan a aprovechar. Día 2 acampando en el semidesierto, ya nos agarró la noche, pero no pasa nada. Toca descansar, hacer una fogata, relajarse y contar algunas historias paranormales. Vamos a hacerle honor a la aberración, a ver si funciona. ¿Esto es vino? ¿Vino tinto? ¿Será una delicia o una aberración? Lo averiguaremos. Un camarada senderista nos dijo que vinito tinto con chocolate negro era lo mejor para andar de campamento, para andar de senderista, para andar de montaña. Vamos a ver si es cierto. Chocolate amargo, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Es una delicia o una aberración? Lo averiguaremos. Nosotros calentando nuestro vinito, a ver qué tal. El mineral, el costo del mineral del cobre había bajado. Después de escuchar algunos relatos por parte de Donchón, toca descansar, que mañana vamos a madrugar. 5.50 de la mañana, hora perfecta para lanzarnos a ver el amanecer. Vamos a la puerta del cielo. A la puerta del cielo, de hecho ahí se ve el Cerro del Temeroso al que andábamos ayer. Está aquí relativamente cerca, si ocupas conocer el camino, nosotros pues sí somos neófitos, no hemos venido tantas veces como para tener la fortuna de conocer estos caminos. Pero pues traemos a la poderosísima guía Silvia. Y bueno raza, por fin hemos llegado al lugar donde tanto estábamos esperando. La poderosísima puerta del cielo en el semidesierto zacatecano. Aquí estamos observando el amanecer, el cual está aderezado con esas bonitas nubes. Y pues miren, aquí están las escaleras de la puerta del cielo. Vamos a bajar un poco. Y acá abajo, desde la puerta del cielo, podemos observar este camino serpenteado, que es parte del camino real, el cual va a dar hasta Providencia. Y románticamente es la puerta del cielo, pero industrialmente se le conocía como la estación del 9, estación la cual transportaba el mineral a partir de canastillas de aranzazú hasta Concepción del Oro. Donde desde aquí podemos observar la colindancia entre Coahuila y San Luis, además de observar los amaneceres más hermosos que jamás verás. Y bueno, bueno, nos despedimos del poderosísimo Cerro del Temeroso y de la Puerta del Cielo. Y ahora nada más vamos a ir al panteón de aquí de Aranzazú y nos despediremos de estas tierras de bonanza en su momento. Aquí vamos entrando al bosque de nuevo, aquí estos ecosistemas boscosos. Vamos en busca del panteón de Aranzazú, del cementerio de Aranzazú. Vamos a ver qué podemos encontrar. Mi mamá tiene la encomienda de encontrar ahí la lápida de su abuelo. Ahí está, de su abuelo y abuela, de mi bisabuelo y bisabuela. Pues yo no sé qué tan deslavadas están las láminas, las lápidas, perdón. Pues vamos a ver qué podemos encontrar y vamos a ver en qué condiciones vamos a hallar este famosísimo panteón que la gente lo utiliza como visita casi obligada, ¿verdad? Cuando vienes a estas tierras. Les dijeran que andamos en el semidesierto, ¿nos creen? Son estos pulmones del semidesierto que tenemos que conservar, tenemos que cuidar. No tenemos que dejar que las minas se los acaben porque si no se acaban estos pulmones y se acaba el semidesierto. Miren. ¡El arroyo! ¡Arroyo! ¡Sí, es el arroyo! Ahí vienen. Están unas chidas. Rumbo al Panteón del Cobre podemos encontrar cómo aún quedan paredes y vestigios de viviendas aún de pie, aderezados de la bella naturaleza. Al panteón al que vamos alberga mausoleos de siglos de antigüedad, así como tumbas recientes, ya que se siguen sepultando cuerpos en sus tumbas. El lugar se ubica en una ladera llena de pinos y palmeras, lo cual le da un toque de misterio. Mucha gente ahorita se darán cuenta que viene todavía a destruir el panteón, tristemente derivado a la creencia de que antes se enterraban con sus joyas, cuando deberíamos de conservar estos espacios como archivos históricos de nuestro legado. Bueno, hemos llegado al panteón. Pasa, ponésme, pasa, ponésme. Ya ahí cabemos, no estamos tan gordos. Bueno, más o menos. Vamos a encontrar la tumba de los bisabuelos. Vamos a encontrar la tumba de los bisabuelos. Aquí la sangre llama, ahorita vamos a ponernos como sabuesos. Oye, Silvia, bueno, no sé si tú dijiste o alguien dijo que inclusive se podían ver como esqueletos, ¿sí? Es que como muchos los enterraban con sus joyas. Ajá, y les daban baje. Y que viene a buscar. Incluso una de las tumbas grandes, que es como un terreno, ahí se veían los huesos y abajo se veía como otra construcción. Ok. Bueno, pues aquí está muy boscosito, ¿verdad? Es lo que le digo a mis compañeros, ese es mi desierto, pero tiene lo suyo también. Igual acaba jando de salabernos a píldora, de repente corta la vegetación, cambia de pinos a palmas. ¡Ay, cabrón! Tiene un cráneo. ¿Y ese sí será real el cráneo o será ornamenta? No. Es que la gente viene y... ¿Y un ejemplo ese? ¿Por qué no...? Es que alguien lo puso, pero ya nadie se anima a quitar. No, 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 zafo. Yo creo que era de aquí, mira, se ve la caja. Está chiquito el cráneo, con un grado de un niño. ¿Se ve del dientito? Eso es un hueso, se toman adentro. Y mira, o sea, tumban para ver qué sacan. Porque los enterraban con sus joyas. Y un ejemplo, ¿eso todavía sigue sucediendo o ya fue? ¿O todavía sigue viniendo la gente a ver? Esto no estaba, digamos, el año pasado que venimos. ¿Y a poco sí la seguirán sacando, pues, de allá? Le abrieron aquí. No, sí, sí. Y así muchas tumbas vas a ver así abiertas y los huesos salen. Ay, qué triste. Y esta era, pues, de los de estas. Sí. No, pues, están mejor conservadas aquí que hay el pueblo en algunas cosas, vea. Mira. Mira. Acá es el que te digo, César. Ajá. Acá abajo se ve como una estructura. Porque, mira, no cuadra así como... Como que hay otra, ¿verdad? Eso ya estaba. Antonio Tobías. Y acá se veían los huesos. Vemos que acá cayeron piedras, o echaron piedras, pero aquí se veían huesos. Pero aquí se llevaron la placa. Ay, cabrones. Y estos, estos, estos estaban aquí arriba. Aquí no, para meterse. Tristemente, somos destructivos la gente. Es que se ve que era pudiente aquí. Sí, 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 mírala. Sí, tenía otro sumo colero y estaba techado. Aquí se pueden hacer leyendas nocturnas, ¿no? Sí. ¿Verdad? Un recorrido nocturno. Este era el cuadro. Sí, aquí ya... Un ejemplo, esto en Real de 14 no lo hayas. Ya, esto ya... En Real de 14 ya no hay. Sí, lo hayas, ¿eh? Miren. A ver, léeselas a las tías. Emilia Cardona, viuda de Acosta, abril 5 de 1900, septiembre 2 de 1962. Que en paz descanse, sus hijos le dedican este recuerdo. Juan Acosta Navarro, 14-2 de 1896, 27-7 de 1960. Su esposa e hijos dedican este recuerdo a su memoria. Ahí están. Aquí reconstruyendo. Sí, era de... Pues hemos encontrado aquí los restos de los abuelos, de los bisabuelos. Y miren, no manches, yo estoy impactado con estas panorámicas. Vamos a ponérselas al bisabuelo. Hemos encontrado nosotros la tumba del bisabuelo. Y yo creo que estos son entornos que tenemos que cuidar. Bueno, más bien ya no se cuidaron. Tristemente, yo creo que estos... Tratar de conservarlos lo mayor posible. Tristemente, yo creo que estos entornos ya tienen fecha de caucidad. Pues porque hemos visto también muchas tumbas saqueadas. Mucha gente que truena las... Pues ahora sí que donde están descansando nuestros antepasados. Aquí están los restos de los bisabuelos, de mi bisabuelo, del abuelo de mi mamá. Emilia Cardona. Aquí vamos a ponerles unas hierbitas, unas florecitas. De alguna manera que ya también fueron víctimas del intento de saqueo. Me imagino que la gente que quiso hacer esto, pues no traía las herramientas en su momento. Y del bisabuelo, Juana Costa Navarro. Son panorámicas... Pues yo considero surrealistas. Uno jamás pensaría que estos entornos existen aquí en el semidesierto zacatecano. Estos entornos boscosos que ojalá la mina no se acabe. Porque estas son zonas protegidas que de repente, de la nada, se incendian. Y de repente, de la nada, las minas las empiezan a trabajar. Ahí ustedes sumen dos más dos. Que yo creo que cuando hay un incendio, los primeros que deberían de brincar serían las minas en el mundo ideal. Pero obviamente esto no sucede porque las minas son las que los generan para después poderse apropiar de estos entornos, tristemente. Hay muchos cerros allá abajo que ya están completamente quemados. Y es hasta difícil la reforestación porque las minas no lo permiten. ¿Por qué creen que sea? Porque en uno o dos años, pues ya van a empezar a darle baje a todo ese entorno, tristemente. Para bien o para mal, aquí Concepción del Oro, pues es un pueblo minero y la gente vive de ello. Pero también una forma de verlo muy cortoplacista es la gente que saca el recurso de ahí y no se está viendo proyectos para futuro. Porque la mina no sé cuánto vida tenga, póngale 30, 40 años. Cuando pase eso, pues tristemente estos pueblos empezarán a despoblarse. Ahorita podemos observar aquí el vecino municipio de Mazapil que está obteniendo una tercera vida a partir de esto. Pero la mina creo que ya tiene menos de 10 años de vida, se le proyecta. Y cuando sucede eso, pues va a volver a convertirse Mazapil en un pueblo fantasma. Como en su momento llegó a ser casi pueblo fantasma. Debemos de cuidarlos nosotros como entorno cívico, como sociedad. Obviamente ayudados con gobierno y con las minas, ¿no? Que en vez de que lo destruyan, se sumen. Porque yo no dudo que después esto de repente se incendie y las minas intervengan, tristemente. Concha del oro, el pueblo detrás de los cerros. Cómo están rodeados, cómo están custodiados. Pues ahora sí que por estos cerros tan hermosos. Vista. 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 Sumamente espectacular de aquí. Y aunque ustedes no lo crean, a veces te puedes encontrar algunos edificios que están muy bien conservados. Inclusive te puedes observar su pintura original. Así que simplemente, tócalo explorada. Está muy bien conservada esta, ¿verdad? Presentación. Chicos. Listo. ¿V害? ¿ is ganado tus opiniones? ¿Vale? 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 quisimos meternos a esa casa raza y había gente ahí sí no sé si la gente se mete a acampar o qué onda y qué tan permitido está eso pues volvemos a lo mismo aquí tristemente las autoridades no volteen a ver no hay un régimen, no hay una regulación pues ahí banderilla estaba metida pues yo considero que estos son como archivos históricos por decirlo de alguna manera como para que la gente ya ande acampando nomás se veía la basura de coca la basura de cervecilla hoy ya 8 de septiembre pues es la fiesta es la festividad de aquí del cobre o aranzazú nosotros pues ya vamos a partir ya vamos a nuestras tierras zacatecanas y pues créanme que nuestra experiencia más que nada era acampar era conocer nuestros orígenes dejaremos las aventuras de la fiesta para otra ocasión por lo pronto pues yo los invito a que vengan si tienen la oportunidad de conocer nuestro semidesierto zacatecano la caída de agua en el semidesierto aquí en los cerros los cerros son vida chulada y ya vamos para abajo para concepción del oro destruidas pero divertidas destruidas pero divertidas destruidas pero divertidas Gracias.